... Última votación de este año para la señora Pampita. Te queremos, Carla. Yo amo este programa. Ya sé. Amo, saben, vengo feliz todos los días de trabajar acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Y cuántas cosas me pasaron desde que vine a ese reemplazo de Moria hasta acá, ¿no? Cómo me cambió la vida, cómo di un vuelco. Cómo me volví a conectar con la gente otra vez. Volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de mi vida. Cómo entré con el corazón destrozado y cómo me voy hoy con este corazón tan sano, tan lleno de amor y con todas las cosas que la vida y Dios me mandaron. Y todo eso lo transité acá y esta es mi casa. Así que fue un placer venir todos los días a mi casa, compartir con ustedes. Criar a mi hija estos meses ahí en el camarín. Reírme a carcajadas, llorar con el alma por cosas bellísimas que me atravesaban y que estaban ahí en la pista tan cerquita. Lo digo siempre, este es uno de los programas más maravillosos que hay en Argentina. Este es uno de los programas que le dio lugar a tanto talento que no hubiera tenido visibilidad, que no hubiera tenido la oportunidad de hacerse conocer, de tener una carrera, como le digo siempre a los bailarines. Pero también es un programa que nos acompañó a todos los argentinos y nos llenó de alegrías nuestras casas. Muchos años, muchas... Muchas décadas, ¿no? Crecimos con Showmatch en casa. Crecimos con Marcelo en la tele, con el Buenas Noches, con el Chau, Chau, Chau. Y para mí es un gran honor el día de mañana decir, yo trabajé en Showmatch. Así que gracias, gracias de todo corazón. Siempre en mi alma este hermoso recuerdo. Gracias, gracias. Y chicos, son increíbles, maravillosos. Pero qué alegría me daría si ella esta noche se lleva este premio. Y sabe por qué. Señores, voto para Pampita, para la pareja.